el 120 es un asalto debe ser 13 millones de vidas tiene dos armas es difícil tenerlo sitio en saltos así voy a forjar o sea él puede ver los ítems rojo como nosotros podemos ver los ítems los ítems azules como que mira voy a hacer este tema azul el chave hacia los rojos amarillos y 1300 cajado es lo que estaba mirando y que no abre todas abrió sólo 500 verdad ahora empezar a combinar y de eso sabía de 1300 de 1.300 y se va a empezar a juntarlas las azules ahora me ha 1300 y goza la mitad mira si ese es asalto 326 mil experiencias gracias por el fuego ay yo no me fijé que asalto era que locura boludo ay está haciendo cima ahora mirar cual cima es esa p no dice el número y si tipo es full asalto cima salto cima llega un momento que es full eso yo perdí hacer eso boludo que bien una lástima desde la última vez que lo vimos cual que poder tenía la última vez que vimos al pibe hace el boss solito eh para mí este juego no es free to play no es pay to fast no es definitivamente no es boludo porque todo el tiempo vas a estar un pie delante un pie un pie que grande adelante de la persona si constantemente estás recargando o sea es imposible o sea la gente que dice que es pay to fast es porque creen que la persona que recarga no lo va a hacer más boludo anda a conseguirte 1300 cositas de esas esas cajas casi uno da para comprar ojo lo ninja lo ninja lo ninja lo ninja gracias 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 por la sube justo estoy grabando solo que yo no hice nada que estaba grabando solo puse a grabar y ya está para la gente de youtube estoy en twitch lo que te da tristeza dar ellos el coi se lo intenta completar el nuevo ninja esa no lo saco más aguanta ninja hace solo los monstruos los boss uy esas azules me hacen falta para el codice mira eso boludo gameplay de locos boludo gameplay de locos ok qué onda con el gato este boludo al 3 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 y a a me agarrando cofrecito viste 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 si este que tiene año en el juego cofrecino cofrecino es ley a este es de los míos le encanta volar y andar por arriba encima ah si da para hacer dos vuelos eh será que mata las cositas doradas no será que mina esas cosas está buscando cofre a la onda de buscar cofre viste yo sabía buscar cofre es la ley yo tengo un vídeo donde mostré el respawn de los cofres hay solo una zona donde yo no marqué todos pero es fácil porque es una zona donde solo recorres y ves si están cofres ahí o no como que esta pesada las del suelo si yo no marco porque prefiero volar que recorrer más rápido que ir por el suelo la verdad siento que por ejemplo él ya está a un nivel donde puede hacer los voces ¿entendés? pero ir en el recorrido él responde en los cofres y luego meter viste allí en cofre mira él va a matar y agarra los cofres todo las minas se entregan a él para mí realmente esto es pay to win no es pay to fast boludo yo creo que el concepto de pay to win no existe es que el pay... es como que yo te diga es como que yo te diga no sé no sé rey si los hacen uy tiene 300 CRM está vacío ese server es que tiende a pasar eso yo eh tiende a pasar eso creo yo el juego se va a quedar muy monótono y pocas personas se quedan me pasó con nanuto online esto que vos vas a hacer en este juego simen explorada cuadrado mágico asalto simen explorada cuadrado mágico y al final se va a resumir a eso dejar farmeando dejar farmeando dejar farmeando agarra el cofre dios ese es el contenido del juego si no sacan más cosas yo creo que lo único que van a sacar son funciones donde vas a gastar recursos y plata por eso estoy segurísimo que es pay to win porque el que recarga a Arton que va a hacer va a recargar más para meterle más poder y el contenido va a ser subir de poder es muy común en este tipo de juegos igualmente allá es que la gente es burra boludo mi idea de crear una comunidad es que es un juego de largo plazo boludo y yo creo que son muy tontos e incluso me sorprende que no tengan visión de juego boludo vos pensás que este juego es de tiempo boludo y se me hace que son muy malos que digan una semana y ya tenemos que hacer esto falta de visión de juego estoy segurísimo pero bueno a lo mejor yo estoy equivocado pero como decía la mayoría va abandonando porque va abandonando o va a empezar un servidor nuevo todo el tiempo va a pasar eso vas a ver servidores 1000 SA 1000 SA 500 dentro de muy poco si le dice no si no si yo yo si los dos sabemos de eso que pasa el que viene del video del wow que siempre quítese de la mente esos juegos este juego es parecido el de business lo que prioriza una empresa a la hora de hacer un contenido el dinero que es lo que genera dinero esto tiene mucha cosa gacha por así decirse un gacha muy escondido que no se nota mucho, que serían libros de habilidades espíritus recursos para subir armas piedras demoníacas tesoros y por ahí fíjate tiene mucho gacha este juego si, Sai Archar también por mira una lástima Streaker así son los juegos coreanos si, yo creo que muchos vienen con una mentalidad muy errónea y no ven eso este juego es Pay to Win segurísimo el que dice Pay to Fast ok ok espera espera y vas a ver date una idea de que están tenemos hasta las 7 la locura esto boludo mira se compró todo boludo este juego es Pay to Win y nadie me va a sacar eso de la cabeza nadie y los más pesimistas encima son pesimistas del lado equivocado los pesimistas dicen es Pay to Fast o sea no lo digo a modo de burla lo digo que esa gente me motiva porque porque si es Pay to Fast ok entonces te puedo romper la boca te hago bolsa en el juego si es Pay to Fast te hago bolsa ahora si es Pay to Win o sea tampoco es o sea es un jugador promedio pero mi promedio es suficiente para reventarle a muchos que se creen bueno no F Striker ¿por qué pesimistas? pesimistas porque por muchas cosas y el hecho de que jodan con que es Pay to Fast son de personas pesimistas que no saben que esto es Pay to Win y están siendo muy positivas demasiado demasiado yo quiero equivocarme y que no sea Pay to Win porque si el juego es Pay to Win pero para mí es Pay to Win te dice a gritos que es Pay to Win boludo vos pensá que un man que tiene full oro pasa en la cima inexplorada vos por día tenés dos tickets vos podés comprar con oro la cima inexplorada vos podés pasar todo el día en la cima inexplorada una persona así te pasa farmeando cofres todo el tiempo media hora más media hora más yo no sé si hay un límite por día sacas sin duda alguna Pay to Win yo no sé por qué insisten con que Pay to Fast a mí me parece que fueron poco inteligentes los que toman medidas muy apresuradas en dos semanas principalmente los de mi servidor no están viendo más allá boludo no están viendo estoy seguro y sé que no lo están viendo una lástima una lástima yo me siento muy confiado en este juego porque yo ya tuve experiencia con juegos Pay to Win pero bueno mira la cantidad de recursos que tenés en este juego es una locura ¿por qué forja eso? ¿qué hace con eso? yo estoy forjando otras cosas pero él forja eso yo había leído lo que hacía eso pero no le presté mucha atención esas son las invocaciones ah claro miren estoy seguro que se va a pagar o sea ¿cuántas veces vos puedes venir a la cima no explorada? alguien que es Pay to Win pasa acá haciendo eso y recolecta recursos todo el día ponele el juego es Pay to Fast ok si vos por día puedes hacer dos y uno que paga puede hacer cuatro no es Pay to Fast es Pay to Win te dice a gritos que es Pay to Win porque pensá que el loco te está ganando dos días de anticipación encima en explorada dos días en cuadrado mágico o sea un día perdón entonces un año de un Free to Play son dos de un Pay to Win igual yo creo el tiempo para mí va a demostrar que es Pay to Win porque la distancia que te agarra el Pay to Win no la va a cortar más mientras siga pagando no hay como 198 dólares es coreano ya sabes la reputación que tiene hay una línea muy estrecha demasiado estrecha pero para mí es demasiado claro lo Pay to Win de este juego demasiado demasiado es demasiado boludo pensá que tenés eso de la sim en explorada media hora una hora por día y el que paga la gente piensa la gente piensa tiene mentalidad muy pobre porque imagínate que es como que así va a recargar solo ahora yo recargo todos los días y yo quiero más cosas el juego me da esa opción yo puedo hacerlo y aún así me va a costar me va a costar mucho dinero o mucho tiempo todos los días ahí metiéndole platita o por mes no sé 300 dólares por mes yo triplico el tiempo del free to play y si yo hago eso todo el tiempo de vida de juego que yo juegue es decir juego 3 años junto con el free to play recargando eso solo se alarga solo se alarga solo se alarga la distancia que para que me alcance el free to play voy a tener que jugar el doble de tiempo para que me alcance entonces no veo lo de pay to fast mmm si soy chilo it si es verdad bueno igual al fin y al cabo es una nueva perspectiva toda recheta yo quiero tener ese seto futuro pero un año no me va a dar ni a palo ni a palo ni a palo un año con esto amigo olvídate sin optimismo pa o metele mucha plata mucha plata o cruzate unas 3 navidades para un seto así es coreano pero no tonto ya ya